Ahora que hablamos, eso sí, el tema de las imágenes, el circuito cerrado es brutal y cuenta al detalle con qué violencia ingresaron y la brutalidad con que fueron tratadas las víctimas que tenían, uno supone por las imágenes que contar dónde estaba la plata que era lo que querían los delincuentes y si te fijas, Enrique, en la corpulencia de los delincuentes, son tipos grandes, son tipos fortachones, a tal punto que incluso en otro video que entiendo también ustedes manejan, el segundo, el que logró escapar, porque el detenido, estamos hablando de Ignacio Domínguez, 36 años, el que logró escapar, un tipo también fornido, pero con remera amarilla, a la salida, después del forcejeo y de haber disparado a un policía, intentó atracar a un conductor que estaba al bando de una camioneta tipo Terios, pero como llegaba un refuerzo policial, tuvo que abandonar su cometido y salir huyendo a pie, Enrique. A ver, justo ahora estamos, Dante, viendo la imagen de afuera y coincide, tenemos que decir, con el relato que daba la vecina tal cual, está el de la remera amarilla, atacado por el perro de la vecina, y él, lo que está haciendo este hombre es tratando de robarse la camioneta. Sí, parecía que trataba de reducir a los ocupantes del Terios, no sé, aparentemente como para que lo lleven, porque él no se pone del lado del conductor, él quiere abordar aparentemente el vehículo por el lado del acompañante, pero se nota que hay un forcejeo, por lo visto le tracan la puerta, no puede abordar el vehículo, y al final se percata de que llega alguien, aparentemente según los vecinos llegaban más policías, y él entonces decide escapar, huir. Si te fijas, tiene una mochila, aparentemente en ese bolso llevaba el botín, Enrique. Sí, justo comentábamos acá también con los compañeros lo de la mordedura del perro, Dante, ¿verdad? Ahí vemos al hombre, el amarillo, ahí ya le dejó al policía herido, va hacia el lado del acompañante, intenta abrir la puerta a la fuerza, y ahí sale el perro a atacarle, que es lo que había comentado la vecina, que le dio el miedo de que le haya disparado también al perro. Pero, recordemos que también lo del perro ya había atacado antes, ¿verdad? Cuando hubo el forcejeo con el policía, y se ve que el hombre de amarillo que logró huir va como medio rengueando, no sé si por la herida del forcejeo con el policía o la mordedura de perro ya. O probablemente también tendría una herida de bala, le decían los vecinos de que aparentemente hubo una refriega, ahí pudo haber estado herido, no se sabe a cabalidad cuál es la situación de salud de ese que logró escapar, pero se tiene referencia, y lo importante es que su cómplice, este señor Domínguez, está detenido, está en poder de los investigadores, y uno espera que en estas circunstancias pueda colaborar y dar con el paradero la identidad, por lo menos, de su cómplice. Es lo que se espera, porque el proyecto de alguna manera quedó frustrado al momento en que se percata la gente, interviene la policía, y una vez que se da la balacera, ahí obviamente lo que hicieron estas personas, se multiplica la gravedad, pero por mucho más, porque no solamente atracaron, no solamente robaron, sino que atentaron contra la vida de personas, no solamente de personas, de autoridades, los hirieron gravemente de bala, no es poca cosa lo que hicieron esta gente. Totalmente, fue un asalto con mucha violencia, buscando un objetivo que haya la plata, pero a costa de cualquier cosa, de matar gente, casi mataron a las víctimas del asalto, intentaron matar a dos policías, o sea, lo dejaron gravemente hirido a los dos, ahora por suerte la noticia es que están mejor, digamos, en el estado de salud. También el que logró quedar detenido, a quien estamos viendo ahora, al momento de salir de la comisaría rumbo al hospital, porque también estaba con heridas en la cara, en otras partes del cuerpo también, pero el otro intentó también robarse una camioneta, o sea, no tienen límites, el que está libre es una persona muy, pero muy peligrosa, y la policía tendría que abocar todo su esfuerzo a detener a esta persona, que evidentemente es un hombre, pero muy, muy peligroso, Dante. Definitivamente la policía, uno cree que a estas horas estarán detrás de la pista de este segundo asaltante, que logró escapar. Reiteramos, uno de ellos está detenido, Ignacio Domínguez, 36 años, está en la comisaría primera, metropolitana, y ahora falta saber el paradero del segundo. Ambos entraron, ahora podemos hablar ya casi con exactitud, gracias al circuito cerrado. Prácticamente a las 15 horas exactamente, entraron al local comercial de un ciudadano oriental, una pareja, que fueron reducidos a golpe brutalmente, y se habrían llevado, informe preliminar que tenemos es aproximadamente 50 millones de guaraníes. Uno de ellos logró ser reducido por la policía, el otro habría escapado con el botín.